26 de septiembre de 2012, fecha que nunca olvidará el malabarista Aingeru Zudaire. Ese día recibió el impacto de una pelota de goma que pudo haber acabado con su vida, provocándole la pérdida de la visión de uno de sus ojos. Se cumplen cuatro años sin justicia, cuatro años de impunidad. En este lugar, Johannes perdió un ojo por el mismo motivo 22 años atrás, cuando se dirigía a su casa. El policía que disparó, como tantas ocasiones, quedó impune. Las secuelas en estos casos son de por vida, tanto para la víctima como para los que le rodean. En el caso de Chuma o LaBerry, los daños cerebrales resultaron muy graves e irreversibles. Hay casos muy sonados, que tuvieron consecuencias muy graves, pero solo son la punta del iceberg. La práctica violenta de la policía ha sido una constante a lo largo de los años. Los datos reales de personas heridas son incontables. La mayoría quedaron sin denunciar, quizás por miedo a ser sancionados o denunciados por calumniador. Todas y cada una de las personas que padecieron esa violencia en las últimas décadas tienen nombre y apellidos. El asesinato de Íñigo Cavacas es el más reciente y sangrante. Los procedimientos y armas utilizados han sido múltiples. Empezando por las balas, que mataron a Germán, siguiendo con los botes de humo que casi le cuestan la vida a Miquel. Y acabando por las pelotas de goma, que en tantas ocasiones han generado daños irreparables y permanentes. La solución para que hechos como estos no se repitan en el futuro no está solamente en cambiar el tipo de material con el que actúa la policía. El debate fundamental debe girar en torno a qué modelo de policía debemos de aspirar para construir una sociedad más justa. El uso de las pelotas de goma no necesariamente tiene que estar ligado a un fin represivo, sino lúdico. Entre otros, en manos de los malabaristas que hacen un buen uso de ellas, para asombrar, divertir, entretener... Aunque con la visión de un solo ojo es mucho más complicado conseguir todo eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!